¡Suscríbete al canal! Ahí está el tildecito lindo, así que ya está verificado Y en la cuenta de Facebook también También está verificada, yo ahí pregunté Qué juego podría ser, algún juego bizarro que me recomienden Y acá el señor Javi González Que le mando un beso grande y lo quiero un montón, me recomendó Este juego, que vamos a ver qué carajo es porque está bastante loco Antes hacíamos los saluditos de los domingos De qué sé yo, bueno la verdad que no me dio hasta la pija Para hacer videos hasta los domingos, entonces dije bueno Voy a hacer una cosa, todos los que compartan los videos Y todos los que respondan y presten atención a lo que yo voy a poner En las redes sociales, sobre todo La parte de compartir Vamos a estar mandándoles saluditos a alguno de los chicos que tengan ahí Compartiendo, así por video, en los videos random En los lunes y en los miércoles, ¿te parece? Así vamos así, no tenemos que andar esperando tanto tiempo Acá me hecha la pelota, sin más que decir Si estoy jugando con Natalia, seguíme en Facebook, mira la vida anterior, mira la vida siguiente Mira mira, yo te vamos a jugar a este juego Me llama Jobo, acá dicen que es parecido a mi, pero no es parecido a mi Es más parecido a Metal Warrior, porque yo tengo No sé, qué sé yo Ok, aparece el gordo acá que está pelotudiando, y viene la policía Y le dice, eh vos gordo linchera levantate Que me estás robando, keep out, o sea date a la mierda Uh, uh, no, para negro, no te pegué Ok, con la, con la, se le pega Es como un bugerman, pero del, no sé, del conurbano Acá estamos, eh, nos podemos mover por las cosas Agarramos la botella, señor policía, ¿cómo le va? Uh, disculpen, no hay que pegarle a la policía Chicos, está mal, este juego Bueno, acá te lo vas a señor policía que tiene una estrella en la cabeza Que ahora le vamos a romper la boca ¿Qué hace la concha de tu madre? Pelotud, para forro Ahí está, listo, le rompemos todos los dientes al señor Y nos vamos corriendo a agarrar esta botella Hola, botella Hay que, ahí está Uh, que la comió el pelado Vení, pelado Cabeza de rodilla Vení que te voy a explicar algunas cosas Uh, la comió el otro sin querer Vos perdoname Cara de nalga Van a estar escuchando las teclas Pero es lo que pasa, es lo que hay Se me escapó ¿Qué carajo? ¡Epa! Uh, me cayó un lechazo del cielo New combo AAS A ver Ah, le tiró un garzo Le escupe un pollito Vamos a probar el nuevo combo El combo de la escupida A ver cómo es Agarrabo el tacho de la basura Y No one for the Tomá, boludo Ah, mirá Con esto Me tiró un garzo de pimienta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que tengo el combo de la escupida Ah, le deja el pollito en la cara Mirá Mirá qué combo Mirá qué combo Esta no la hice ni en el Mortal Kombat Boludo Para Aguantá que no ¿Cómo le pego la boca? Dale, jeropa Pero pegale en la cara Ahí está Muy bien Muy bien, 10 Venimos corriendo hacia los pedos Como os pide González A pegarle Uh, me da un boco Acá Ahí está Vení vos Te pegas, tengo los huevos, negro No, la voz no El negro es el otro Pero Hola, señor de color ¿Cómo le va? Usted tiene color sorete hoy ¿Qué le pasó? Mirá los combos que te hago Te cago a tromper Me te pego con el ombligo, eh Te hago comer pelusa de ombligo, sucio Bien, bueno Este señor está tan gracioso No, no me quiere dejar de golpear Yo voy a tomar este tacho de basura Y se lo voy a romper los dientes Vení, vení Ahí tenés Tomá, boludo New combo El moco SSA A ver Ah, mira Si hago así, escupe Si hace así, se tira un moco Es un asco este juego Ok, acá hay un linchera que está durmiendo Nosotros vamos a agarrar esta botella Y sin que se dé cuenta Lo vamos a despertar Así Cuidado, señor Tenga cuidado Se puede lastimar SSA Ay, se escupió un pollito Vení, vení Mira los combos que tengo No viste en tu vida estos combos Listo Nos vemos en la próxima Hola vieja ¿Cómo anda? Déjeme a mí primero Que me pegue un carterazo Está bueno porque la señora se defiende No hay que pegar a la gente Che, está mal este juego No me le pegas los huevos No le peguese los huevos que no tienes Una vieja Eh, me tiré un botellazo ¿Qué hace? Justin Bieber ¿A quién le ganaste? Bueno, acá estamos peleando con Justin Bieber Y me cagaron a piña Entre Justin Bieber y la vieja Qué putos que son Ok, otra oportunidad Vamos a ver si podemos golpear Ah, a ver La señora Toma, vieja Le hace un combo Que aprendí Le aprendí con el ¿Qué hace? La mierda La cagada que es cuando uno pierde Pero la concha de tu hermana Para que me cae Voy a volver corriendo Ah, es como que lo congela ¿Entendés? Vení gordito, vení A este gordito Le vamos a romper el ojito Mirá Tomá, patada Se escaparon de GTA Los pajeros ¿Qué hace, negro? ¿Cómo le va? Mirá cómo lo trabé contra la pared Está con la gran cul-lau Te trabo contra la pared ¡Otro rechazo! New combo A-S ¿Eructo qué? ¿Juntos? No Uh Estuvo comiendo mucho ajo No le ponga tanto provenzal A la milanesa, boludo Esperá que le voy a cagar a piña Para que se vean los pollos Yo reparto para los costados También, no me importa nada Mirá Toma, toma, toma Me la llevé hasta la casa Muy bien Muy bien, diez Vamos con el tacho de basura Felices y contentos de la vida Toma, señor policía Disculpe, fue sin querer Hay un montón, son un montón Me voy a llevar al canal Hasta la comisaría Me lo voy a llevar por pelotudo Habla con el comisario Porque si es comisaría Es comisario, no es comisario Este también ¿Qué hace Neo? ¿Todo bien? Este se escapó de la Matrix Lo vamos a llevar hasta la casa Llevate, boludo Ahí la manqué Porque estoy agarrando a los dos juntos Le voy a hacer un re-combo a este Un combo de 99% Como el de Syrax Y se va a morir Por pelotudo Vení, pelotudo Toma ¿Te tropezaste? Esperá, ¿dónde está el Eruto? ¡Eruto! Ahí está, listo La milanesa con Provenzal Te dan un ocenuto terrible Welcome to the Stoner Park O sea, el parque de las piedras Están todos los drogadictos juntos El negro, claro Con la remera de la drogadicción Porque es un drogadicto Negro, vende falopa Toma ¿Y vos qué tenés? El colorado No te escapé, colorado Que te pusiste el buzo De Freddy Krueger, pelotudo Epa, epa Erutito Ahí va Maleducado Vamos a sentarnos A descansar un poquito en la plaza No, en realidad no descansa ni mierda Vamos a agarrar al tocho basura Y a pegarse en la cabeza A este boludo ¡Ah! Un rugbyers ¡Eh, eh! Agasó la pelota Pero yo me lo voy a llevar igual Vos sos rugbyers Yo soy linchera, boludo Toma Linchera y mugriento Soy así como Como todo sucio Mirá Te escupo y me tiro pedos también No, todavía no me tiro pedos ¿Se tirará pedo? No me mostró todavía Agarrá la pelotita Toma Aprende a jugar, pelotudo Toma ¡Tú madre, boludo! ¡Pelota! ¡Eh, eh, eh! Pará, rugbyers Loco, ¿a quién le ganaste? Ah, está re nervioso este ¿Qué le pasa, muñeco? Le hago el combo eructo Patada, escupida Y te cagás muriendo Toma, mirá Ah, es como un boss Porque está re duro Mirá No le saco ni mierda Se cagó muriendo Ahora le voy a sacar Toma, negro Fumate esta Ahí está Y ahora ves Para acá Me la agarré con Mr. T ¿Quién es? ¿Qué haces, Mr. T? ¿Cómo anda? Mirá Lo vamos a llevar a pasear a Mr. T En el combo que encontramos Así para utilizar Esperá, un gachito Que no sé cómo es Fumatelón Ahí está Ah, le quedó la cara marrón Debe ser porque se fumó un peli Y le cayó mal Acá tenemos al negro Con la remera de Flash Lo estamos cagando eructo A pedo A pedo A todo Lo estamos retando Lo estamos cagando a pedo Ese es ese momento En el que el juego Se torna demasiado fácil Porque Go away O sea que no se puede entrar acá Yo me voy a meter igual A ver, déjame ir Me cago en tu casa Vamos a repartir Para los costados Es como Jackie Chan Pero Pero sucio Ahí me vienen todos a buscar Me van a cagar a piña Estamos complicados acá Vamos a dormir a este Vamos a dormir al otro Y vamos a agarrar Se trabó en un palo ¿Qué hace? ¡Eh! Tiene la remera de Bart ¿Qué hace Bart? El Bart Ya está Casi lo tenemos al chino Al chinito con la remera de Bart Toma Fumate esta, boludo Bueno, seguimos en la estación De lo colectivo Ahora, pegando a este boludo A ver qué carajo hace Ahí se murió Pobrecito Y podemos seguir Continuando en el ambiente ¿No? Uh, llegaron los gangsta Cagamos No Todos los Los Snoop Dogg vinieron A ver ¡Para, no, no! ¡Tomo! No tenías ese combo Se llama El combo bug Ahí tenés un combo bug Boludo Es como un combo 8 Pero en el ojete de tu mamá ¡Ay! ¡Qué asquito! ¿Cómo va a vomitar así? Bugurito de mierda A ver qué hace ¡Ah! Lo llena de gómito ¡Qué asco! Aparte, ¿qué vomita? Si es linchera Lo come Es pobre Mirá qué buen combo Me lo llevé a paseando Hasta la casa Mirá el pelado ¿Qué haces? ¿Dola? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Vengo corriendo como Sonic Mirá los combos ¿Qué hace? Es una cosa impresionante Ahí está Se cagó Es un mugriento ¿Qué hace? Me duele la mano La puta madre Y a la zurda No me venga a decir Como que me hago la paja ¡Uh! La comió la minita Fue sin querer Y el negro El negro del nightclub La viene a defender A la prostituta Pará, negro del nightclub ¿A dónde está lista? Anda, volvete a Bay City Pelotudo La señorita la he llevado Para la casa Venga, Loria Ahí está Anda a la mierda ¡Uh! Otro combo más Pussycat ¡Oh! La concha de un gato ¡Uh! Se eché un solete Mirá Se raja un pedo Y se caga Claro Porque hace como mucha fuerza ¿Viste? Otra vez lo mugriento esto ¿Qué quieren? Derromperme la pelota Tomá, boludo Qué buenos Que son estos combos Ah, una minita Ah, los paralizo Con el tereso ¿Entendés? ¡Uh! Los garkas Esto es un desastre Este chabón Explota por todos lados Se caga Bobita Hace todas las cosas juntas Vengan, boludos Caraca Me perdiste Como que se los traba Todo Mirá Mirá Ahí vengo No me digas Matar el camión de basura ¿Cómo mato el camión de basura, boludo? No, es más duro que una chota El camión de basura Voy a estar 45 años Para matar el camión de mierda este Me va a matar ante a mí Está re difícil Esto es un quilombo Me va a quedar matando Dale Que me duele la muñeca La concha de tu madre Tengo que empezar a practicar La japa con la izquierda ¿Cómo es? No, le puedo pegar Al señor Porque es un quilombo Le dejé un sorete en el cozo Me va a cagar muriendo Me va a cagar muriendo Me va a cagar matando La puta que me parió Y este fue el Javo Espero que te haya gustado Si te gustó Compartilo con tus amigos Y dejame un like Quería agradecerle de vuelta A Javi González Que fue el chico Que me recomendó Por Facebook El juego Así que bueno Si querés que saludemos El video Que se yo Recomendalo Recomendalo el juego Compartilo Los enlaces de Facebook Con tus amigos Vamos a seguir seleccionando gente Vamos a mandarle saluditos Y toda la brudia Se los veo random todos los días Te mando un beso grande Te quiero un montón Suscríbete a Juegando con Natalia Si me gusta el Twitter Mira el video entero Mira el video siguiente Mira el video siguiente Mira el video chota Y lo veo Por la próxima Copa jugando con Natalia Chao Te quiero un montón Mua